Con esa carita tan dulce que llevas Y esa mirada que no deja hablar Peñao de helado te sirve de anzuelo Cuarta la ideal para disimular Y sin saber encontré Algo en ti que me alucina Tú, ángel cruel de tu piel Un adicto sin salida Eres tú quien abre mis heridas Eres tú la que me contamina Tú, la razón Tú mi medicina En tus brazos pierdo mis sentidos No hay control de lo que siento Un dulce veneno Y no lo pienso dejar escapar Y sin saber encontré Algo en ti que me alucina Tú, ángel cruel De tu piel Un adicto sin salida Eres tú quien abre mis heridas Eres tú quien abre mis heridas Eres tú la que me contamina Tú, la razón Tú mi medicina En tus brazos En tus brazos pierdo mis sentidos En tus brazos pierdo mis sentidos No hay control de lo que siento Y digo hoy Es tu voz La que me domina Esos ojos que matan por dentro Y que aparecen en todos mis sueños Como un ángel llegas tú a mi vida Son tus labios mi cruel medicina Eres tú quien abre mis heridas Eres tú quien abre mis heridas Eres tú la que me contamina Tú, la razón Tú mi medicina En tus brazos En tus brazos pierdo mis sentidos No hay control de lo que siento Y digo hoy Es tu voz La razón La que me domina Hoy es tu voz La que me domina Hoy es tu voz